Te amo en secreto, si lo supieras, no me miraras con tan desdén, ni me privaras de ver tus ojos, que son mi dicha, son mi placer. Te amo, lo juro, por mi existencia, tú eres mi creencia, mi religión. Y si tu amor comprar pudieras, por él te dieras, por él te dieras mi salvación. Buscan las sombras, los ruiz señores, buscan las flores, los colibrí. Y yo que te amo, prendas doradas, más que a mi vida te busco a ti. Te amo, lo juro, por mi existencia, tú eres mi creencia, mi religión. Y si tu amor comprar pudieras, por él te dieras, por él te dieras mi salvación.